Ajá Amor es como para perder, así es vida, tu querer Amor es como para perder, así es vida, tu querer Por eso te digo, sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Ay, 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 ay Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Si tú quieres te perdono, pero deja de pecar No te has muerto Y como una mandalena, confiésate, aprendí a amar No te has muerto Solo así te salvarás, pues yo como un chascal No te has muerto Te iré por mi camino, cantando y riendo siempre Y así yo sabré olvidar Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar Ay, 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 ay Sabré olvidar mujer Y yo Sabré olvidar ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! Ahora mi piano ¡Rico! Si tú quieres te perdono, pero deja de pecar ¡No te acuerdo! Y como una magdalena, confiésate, aprende a amar ¡No te acuerdo! Solo si te salvarás, pues yo como un chascal ¡No te acuerdo! Seguiré por mi camino, cantando el ritmo siempre Y así yo sabré olvidar Sabré olvidar, mujer Y yo Sabré olvidar ¡Ay, ay, ay, ay! Sabré olvidar, mujer Y yo Sabré olvidar Sabré olvidar Ay, 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 ay Sabré olvidar Y yo Sabré olvidar Ay, 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 ay Sabré olvidar, mujer Y yo sabré olvidar